Bueno, para comenzar le voy a ver mi nombre completo, es José Rodolfo Cardona Salguero, soy de Nueva Condección, Chalatenango, somos 13 hermanos, los cuales 11 estamos vivos, los otros dos ya fallecieron, y voy de candidato a la presidencia por el partido país, ¿verdad? Y pues hemos tenido alguna inconveniencia en el tribunal electoral porque no nos quieren dar la participación, porque quizás sientan temor, a pesar que dicen que somos chiquitos, pero que ya nos ven grandes, creo que ya se pusieron lentes y nos ven bien grandes, entonces sí, pero nuestra propuesta como candidato a la presidencia que llevamos son muchos, especialmente a trabajar con la gente que más necesita, los pobres, eliminar el hambre, la pobreza y la corrupción, y como lo vamos a ver, traemos un programa muy bueno, que se llama Polos de Desarrollo Pecuario de El Salvador, donde va a haber participación de la gente del campo, especialmente, y vamos a tratar de eliminar la pobreza, más que todo con salarios dignos, ¿verdad?, recomponiendo el sistema de educación, darle vuelta, como decimos, educación, lo que es salud, y bueno, hay muchas cosas que este país tenemos que arreglarle, porque tapando, se va para la derecha, para la izquierda, para el centro, yo les digo, parece ser gallo o gallina, no sabemos para dónde va, y eso nos ha motivado a entrar a la política, para decirle más que toda la gente que más necesita, mucha hambre, hay hambruna. Algunos dicen, es la pandemia, no, no es la pandemia, es la gente internacional que prepara, hay un multimillonario que está preparando en Estados Unidos muchos terrenos para vender el producto, y nosotros tenemos tierras buenas, ociosas, y queremos echar a andar, a trabajar por medio de nuestros agricultores, ¿verdad?, traemos técnicos del extranjero que les van a venir a ayudar, como tecnificar la agricultura, para ser uno de los países productores de aquí, América Latina, de los primeros, ¿verdad?, como éramos antes, 60, 70, y vamos a pagar solo los dignos de toda la gente. ¿Cuáles son los ejes fundamentales que tiene su propuesta, es decir, en qué ejes se va a especializar? Poblos de desarrollo agropecuario, y ya no podíamos pasar platicando todo un día, toda una noche, porque es grande, extensa, ya le dije cambiar el sistema educativo, salud, crear fuentes de empleos, pagar salarios dignos, pueblos de desarrollo agropecuario, donde vamos a eliminar, tenemos que eliminar la hambre, la pobreza y la corrupción, y todo eso, eso más o menos son los ejes principales, y ayudarle a la gente que más necesita, especialmente el más pobre, y no estamos de enemigo el que tiene, no, lo apoyamos, pero todo aquel que quiera acercarse con otro, a querer hacer las cosas bien, ordenadamente, limpiamente, pagando los impuestos de cada uno, de cada uno. Hasta este momento, bueno, ayer se daba inicio a la campaña electoral, ¿cómo visualiza usted que va a estar esta campaña electoral? Donde nosotros podemos empezar a pedir el voto a toda la gente, entonces sí, pero la veo de que hay una descomposición de los partidos políticos, especialmente los tradicionales, que como que no quieren hacer nada, no sé si están a favor del sistema, no sé si no pueden despegar, los veo bien abajo, como digo una vez el compañero ahí, de que los partidos están arriba y los candidatos abajo, en nuestra opinión nosotros como candidatos estamos arriba y el partido se nos ha quedado, pero estamos tratando de hacer que el partido suba, suba y que nos iguale para llegar, entonces es muy temprano para poderle dar una evaluación sobre eso, porque habría que oírlo, por eso he visto el chinito vendiendo pasteles, que es el candidato al FMLN, vendiendo minutas, vendiendo sopa, el candidato a Arenda, no los conozco personalmente, los vi bailando en Apopa, los vi en otro lado, querían bailar bachata y así no se ganan las elecciones, ellos tienen que hacer un plan de nación, tienen que dar la propuesta al país, yo les estoy ayudando en esto, para que el país, la gente, el que vota, decida cuál va a llevar, entonces por eso es que a veces caemos en los problemas, mire, este gobierno que tenemos nunca presentó un plan de nación, tenía un satélite con el plan colgado en el espacio, nunca cayó y nunca lo vimos, tenía un tren no sé dónde, pero nunca lo presentó, lo dijo, nosotros lo tenemos, se los vamos a entregar a ustedes oportunamente, que le estamos aumentando algunas cositas más que aumentarle, entonces sí, nuestro proyecto es para 100 años, no es para 20, no 25, no es para 50, es para 100 años, los fondos de desarrollo van a ser 100 años, que van a estar ayudando a la gente para dejar de la pobreza, entonces sí, como les repito, es grande nuestro proyecto, podríamos llevarlo por etapas, cuando usted nos necesita en todos los medios, podemos escogitar qué vamos a empezar a decir, después podemos hacerlo, pero vamos a llevar mucho tiempo. ¿Qué es la diferencia a ustedes de los demás candidatos que ya se dieron a conocer? La diferencia es que nosotros estamos luchando contra la corrupción, contra el ámbar y la pobreza, y ellos no sé con quién están luchando, y que nosotros creemos en la libre participación y creemos también en la democracia, estamos en contra de toda la corrupción, porque mire, la corrupción es hasta cortarnos de la democracia, lo que ha sucedido con el tribunal, entonces sí, ¿y qué no lo hicieron? Los míos decían, pero como dijo el abogado, los dos magistrados del FMLN, que uno está por la sala o está por el FMLN, el señor del FMLN, y el otro, pues de arena, hay el señor que creo que no se comandará, pero siempre hablan las cosas mal del partido, dicen que a veces dicen que no le digan las cosas al escritorio, que no las ponen, pero no sé, pero no nos quieren dar la oportunidad, porque tal vez que el pueblo está con nosotros, no sé cuál es el miedo que nos tienen, nosotros los aceptamos, yo los he restado a la oposición, que nos unamos, que damos fuerza para sacar esto, pero el tiempo de ver los restados pasó, no, ahorita se nos han declarado ellos en contra, nosotros vamos a estar en contra de ellos, yo quería una oposición unida para llegar al poder lo más rápido que pudiera en la primera vuelta, pero ellos no lo han querido, lo que han hecho es darle directriz a sus magistrados para que hagan lo que han hecho, porque ellos no se mueven sino darle directriz a los partidos, así que ahorita pues vamos a medir fuerza, porque es lo que nos queda y vamos solos, no vamos a lidiar con ningún partido político, solamente con el pueblo, con el pueblo tenemos una coalición electoral para el 4 de febrero, para que nos apoyen en nuestro proyecto, para poder sacar adelante la hambre, la pobreza y la corrupción. ¿Qué representa para ustedes el partido Nuevas Ideas y su calidad de la UPL? ¿Cómo lo ve? ¿Emenaza para el partido País? Mire, le voy a decir, voy a hablar primero de Nuevas Ideas hasta por su año, nadie lo quiere. El señor presidente es un indocumentado ya, porque la Constitución habla y todo aquel que remueva o promueva la reelección de un presidente, pierde su derecho constitucional, él y el señor este, el señor, ya no lo digo doctora Ulloa, porque no sé, él dijo que había visto el rinconcito de ahí de la Constitución, algo, un numerito que no lo habíamos visto, y creo que se los pasó del tribunal también, porque por ahí que se han visto en alguna esquinita algo también, que nos han hecho lo que nos han hecho. Entonces, yo le invito al señor presidente a que salga a las calles, que no ande solo por Twitter, que no ande solo por las redes sociales, que no ande solo hablando, que vaya a ver cómo lo va a atender la gente hoy, y sin meter odio de clases, pues nosotros no andamos metiendo odio de clases contra nadie, nosotros tenemos una política buena, constructiva, sana, no estamos molestando a nadie, simplemente decimos la verdad, estamos contra la corrupción, estamos contra la corrupción, si él dice que está contra la corrupción, y está metiendo gente a él, que comience con la lista Ángel, con Amanitsky, que comience por ahí, entonces, y lo demás es mentira, son cortinas de humo, como nos han traído estos cuatro años, y como nos van a tener este año, por lo cual, mire, para mí, él, si es presidente, va a haber mucho de madre en el país, yo quisiera darle un mensaje a él, de que piense lo que va a hacer hasta tiempo, que ponga a alguien de su partido, si él dice que tiene el pueblo, que ponga en su partido, y en la próxima que sea 20, le podemos también traer el humo, pero ahorita no ha hecho las cosas bien, por eso hemos salido nosotros como país, para corregir el rumbo en nuestro país, y para hacer las cosas diferentes, no, mire, quiero que entendamos, y sepamos, diferenciar lo que es una dictadura, desde el momento que él dijo que se iba a reelegir un 15 de septiembre, ya es una dictadura, desde el momento que él abusivamente, se tomó la asamblea legislativa, ya es una dictadura, entonces, si él se reelige, es súper dictadura, entonces, yo le digo al pueblo, que abra los ojos, los organismos internacionales tienen razón, aquí no habido respeto a los derechos humanos, porque usted habla de derechos humanos, delincuentes, si usted habla de que hay que respetar el debido proceso a los reos, dice que usted es delincuente también, si usted dice que hay tantos presos ahorita sin cometer ningún problema, usted va a sacar a los reos, no, nosotros no vamos a ser fuertes, fuertes, fuertísimos con la ley y con el delincuente, y a todos les vamos a dar el debido proceso, se los vamos a respetar a todos, incluyendo hasta a los celestitos, porque también van a tener problemas, en dictaduras, hay varias cosas, usted puede ver, en las dictaduras no hay respeto a los derechos humanos, en dictaduras no hay constitución, en dictaduras una sola persona maneja el país, y eso es lo que está pasando ahorita, ya es una dictadura, una sola persona está manejando el país, y es una dictadura, no dan cuenta de nada, es una dictadura, hay que sacar esta dictadura por medio legal, que el país ordena de la constitución, que es por el sistema electoral, por medio del voto, voto masivo, va a matar fraude, pues mire, estamos propicios en eso, pero lo que sucede es que ya vemos otras mentalidades diferentes, verdad, entonces, si estamos tratando de luchar, a quitar el hambre, es para evitar eso, estamos haciendo de quitar la pobreza, es para evitar eso, estamos luchando contra la corrupción, es para eso, hemos aparecido algunas personas como el partido país, que estamos evitando eso, que estamos ya propicios para eso, si, estamos, pero pensamos diferente, a los años 60, 70, claro, eran otros tiempos, eran otras conjunturas políticas que había, hoy no, aquí estamos nosotros para tratar de ayudar, entonces, el pueblo debe entender que nosotros no queremos otra guerra, ni con nadie, porque aquí nos han utilizado como laboratorio, los países grandes, y todos nosotros tenemos que evitarlo, ¿cómo? no permitiendo que vayan nuestra gente para el país, si aquí tenemos gente buena, como usted, como todos los que estamos aquí, y se van a dar todo lo que tienen otros países, y a sufrir, entonces, yo por eso les digo, a los de la diáspora les he dicho, que les van a dejar su banquito, para que manden su dinero y todo, para poderles ayudar, para poderles ayudar a organizar aquí, para que ellos compren sus cosas, su casa, por medio del banquito que ellos tengan, para que ellos puedan estar sufriendo, y que se vean después, pero, ¿qué es lo que ya está gobierno? es el que vayan 5 mil empresas, no ha venido ni una, ¿cómo va a venir alguien a invertir en El Salvador, si aquí lo que están haciendo es confiscando, aquí lo que están haciendo, quitándole a la gente, expropiando, y eso es inconstitucional, todo eso, y eso lo se ve en las dictaduras, de otros países. Siempre con este mismo tema, justamente, hace una semana, se daba a conocer, el presidente, su presentación, de la ONU, y de la ONU, pero en ese discurso, se alusió, en primer lugar, a la seguridad, en la que se encuentra el país, en segundo, a la liberación, que está en el país, y en la cual, se daba con la suerte, que las personas, ya no quieren salir del país, e irse a Estados Unidos, por ejemplo, sino que ahora, lo que quieren es regresar al país, y establecerse a la presión, miren, sobre los tres o cuatro discursos, que ha dado el señor presidente, voy a ir a pedirle perdón, a la Nación Unida y al mundo, porque ha sido unos discursos descalabados, tomándose selfie, yendo a hablar, de que son el país, mejor de América Latina, si no llegamos ni siquiera a Costa Rica, si la migración, es chiste, porque aquí hay hambre, aquí hay pobreza, aquí hay miseria, hay calamidad, hay corrupción, si quitando todo flagelo, que está en la sociedad, la gente se va a frenar bastante, ahora, si cada quien es libre de ir, donde quiera, pero tampoco, nadie se quiere venir para El Salvador, el que está en el extranjero, está bien, que está sufriendo, pero está haciendo un centavo, teniendo su casa, tiene facilidad de hacerlo, entonces, esto es mentira, son las cortenitas de humor, que queremos quitar, que el pueblo, se quite ya ese opio, que le han dado, esa sopa de pito, que le van a ir para las elecciones, ya vamos a mandar a botar todo para los despiertos, para que ya no le den a la pobre gente, y la estén engañadas, que hizo las Naciones Unidas, como concierto, lo dejaron a ir, o seis personas, entonces, quiere decir que fue un gran discurso, si el discurso bueno, fue solo para las pocas, asalariadas, ellas se hablaron belleza, nosotros, académicamente, lo que conocemos, y lo que sabemos, eso no es discurso, eso no es discurso, es ir hacia pelear, nosotros no nos vamos a pelear con nadie, nosotros vamos a tratar mejor, de armar hermandades, amistades, como pueblo, y somos un país pobre, porque los políticos, lo han hecho pobre, los gobiernos, lo han hecho pobre, todos han ido a engrandecerse, económicamente, al país, entonces, eso es lo que nosotros queremos arreglar, y nosotros vamos a ser diferentes, miren, la inseguridad cargamos, porque nosotros, el único enemigo, la pobreza, la corrupción, y el hambre, nosotros no tenemos enemigos políticos, y el que cree que son enemigos políticos, no, que ven, que me dé la mano, y platiquemos, que aquí las cosas, las queremos hacer diferentes, queremos ayudarle, al gobierno, está él siguiendo todos mis proyectos, quiero dar vuelta a la educación, y a la salud, a todos, que les va a hacer una cooperativa, a los de las vías, por ahí ofrecido un banco, entonces, nosotros queremos ayudarle a nuestra gente, ayudarle a nuestro pueblo, entonces, primero Dios, yo sé que la gente, el 4 de febrero se van a volcar todos temprano a marcar esa banderita de país para poder sacar adelante nuestro país y poder tener salud, bienestar, educación, medicina para sus hijos, porque esto no hay medicina vamos a cambiar el sistema educativo vamos a la vuelta de todas las cosas el presidente Jopé le hacía adicción de que cinco ganas le están dando el 90% de la aprobación mire, el que sigue engañado que no le pongan el 90, que le pongan el 97 nosotros no es el 3%, pero lo vamos a penquear si lo escriben fraudulentemente lo vamos a penquear pero políticamente y con votos no de las manos nosotros no vamos a andar con 50 vehículos ahí detrás, 620 de seguridad si él es el 90% ¿por qué carga seguridad? si mire, yo me cuento cuando el teniente con el grupo Alberto Rivera fue el presidente andaba una Harley Downs solo manejando nadie lo cuidaba, solo su esposa eso es tener una aceptación popular ahora, vamos a luchar contra el fraude que se está preparando o si ya lo sabemos o ya andan a por Australia viendo como hacen fraude también todo eso nosotros lo conocemos y lo podemos vamos a luchar contra todo eso entonces si él que siga encuestando que siga gastando el dinero nosotros pagando encuestas que lo siga haciendo si es de que está tiene el 97% si él sacó el 27% sacó de todos los votantes no ha sacado nunca el 90 o el 95 es mentira es mentira él está engañado y así está engañando al pueblo ¿por qué lo hace? porque nosotros le vamos a ganar y se va a fraude no, nosotros no vivimos del fraude nosotros vivimos de ilusión nosotros vivimos de realidades nosotros estamos visitando el país pueblo por pueblo que ha tenido que ha tenido que lo tenemos organizado vamos a participar en todos los cuatro presidencia alcaldes consejos diputados y también el parlace estamos listos y preparados para perdón para empezar a romper la madre ya si es posible pero no con la fuerza armada ni con la policía ni con su seguridad con él políticamente y les pido a los partidos políticos que nos dejen solos juntos con él y vamos a ver cómo vamos a salir según tu criterio entonces ¿cuánto sería el grado de aprobación que tendría el presidente a esta manera? 100% de un 8 a un 9% le pongo yo ahora de mí no le puedo decir de nuestro partido no le puedo decir nosotros somos prioridades que participamos estamos organizando estamos ya organizados y no podemos decir tenemos al 90% al 80% es mentira nosotros ya luego vamos a hacer nuestra propia encuesta no que nos favorezca que sea real porque no podemos seguir engañados ¿para qué sirve la encuesta? para ver en qué departamento estamos mal para ahí cargar las baterías y ir a trabajar más hacer cosas en la gente si vemos que en salud estamos mal pues ahí no para engrandecer si decir yo mando yo soy todo yo tengo todo mi favor como lo ha dicho en todo el mundo pagándole a la gente para que hagan eso gastando millones diarios en lugar de eso mejor que le quite el hambre a la gente mejor que arreglen las escuelas y que trabajen honestamente la política no es el arte de mentir ni engañar a los pueblos ¿verdad? por ahí estamos acá un eslogan que cuando alguien miente cuando alguien miente el país progresa nosotros no vamos a mentir es el eslogan de nosotros de la presidencia de la candidatura de la fórmula entonces va a estar bonita la elección porque nos vamos a decir cosas buenas un punto importante en todo esto es la seguridad del país sabemos que ahorita está el régimen de sección si usted en caso llegara a la presidencia ¿seguiría manteniendo el régimen de sección o ya no lo mantendría? mire para comenzar le voy a decir una cosa realmente la sección ya es inconstitucional ya debería haber quitado porque mire se dio el primer mes la policía sabe dónde estaban los delincuentes esperar 15 días y después otro mes hoy ya es inconstitucional el régimen de sección ahorita es para la oposición prácticamente para incriminarlos para irlos a sacar a la hora que quieren a la hora que quieren nosotros vamos a hacer un estudio con cinsumes o eso con un grupo de personas y ver si no se está violando la Constitucional a ver qué se puede hacer posiblemente se deje posiblemente se quite pero hay que ver las causas y los efectos porque aquí solo vemos las causas y no vemos los efectos el por qué tenemos el país tan como lo tenemos hay que ver hay que estudiarlo un ejemplo hay mucha drogadicción veamos el por qué hay mucha prostitución veamos el por qué hay mucho delincuente veamos el por qué y actuemos pero no podemos darle palos botas a la gente si está aguantando hambre repito qué va a hacer un padre cuando su hijo le pide la comida qué va a hacer una persona cuando ya no tiene que comer le doy dime la respuesta qué va a hacer no hay trabajo salarios inútiles entonces no podemos decir vamos a hacer esto si no ver las causas y los efectos que están dando vamos a estudiarlo bien yo no quiero para mi pueblo garrote yo lo quiero para mi pueblo que disfrute que goce que no vaya a bailar al sur que el puesto hoy este señor si eso lo hicieron otro gobierno nunca este país ha vivido el turismo el turismo es un medio para sostener el ministerio de turismo pero no entonces el estado es hecho lo vamos a estudiar bien no quiero que el gobierno vaya a salir diciendo que nosotros al llegar vamos a sacar los delincuentes como está haciendo la isla de la propaganda porque él solo tiene eso la fuerza armada y la policía quitándole eso el que va a hacer entonces no nosotros vamos a hacer un estudio vamos a devolver la institucionalidad al país y vamos a hacer los debidos procesos a todos hasta ellos se los vamos a respetar ok ya siempre en el tema electoral ayer se daba a conocer también el inicio de la campaña del FMLN como se solicitó usted el apoyo que le está brindando la mente a este partido y a uno de sus máximos reconocidos que es Manuel de Chinito Flores que tiene una gran carrera política pues mire Chinito Flores pues yo no lo conozco no siento nada contra él pero mire dando su currículo que él dice que dio clases en Nicaragua que estudió en la China que ciudadano chino que ciudadano nicaragüense yendo a vender pasteles a la calle vendiendo sopa de pata eso no es política ese es un modo de ir pasando y quitarse los problemas del país que enfoque a los problemas del país que hable de la corrupción del hambre de la pobreza de la miseria de lo que está por el país y que presente su plan de gobierno si el plan de gobierno es hacer sopa de pata que bien no vamos a aguantar hambre si el plan de gobierno es andar un cartón vendiendo empanaditas que bien es comisita verdad pero entonces es lo que le podría decir no lo conozco personalmente como ser humano lo he visto y le tengo mucho aprecio por lo que le he visto que le ha dicho pero políticamente no sé de dónde trae esa trayectoria política porque el solo cual calde de que saltepeque dos o tres periodos que no sé si ya le dieron la solvencia o ya la tiene no sé fue diputado también entonces no le veo mucha trayectoria política yo no tengo trayectoria política pero yo me encuentro me fajo con cualquiera de todos ellos que platiquemos del problema del país si no tiene finiquito el chino entonces vaya yo en lo personal yo le tengo mucho aprecio no lo conozco yo un día lo voy para darle un abrazo porque ya que estamos en la política pues tenemos que darnos a conocer verdad pero no le puedo decir más de él es todo y ya para finalizar ¿qué salud le deje a la población? el saludo que le deje a la población el siguiente comenzó la campaña política no permita que le estén dando sopa de pito montándoles castillos en el aire ustedes sigan al candidato que le esté dando una buena fórmula presidencial para eliminar la hambre la pobreza eliminar la corrupción si ustedes quieren seguir pueblos salvadoreños viendo a los corruptos y a los mismos de siempre voten por ellos yo esta es libertad esta es democracia pero si a ellos les parece que nosotros queremos eliminar la hambre la pobreza queremos quitar la corrupción y respetar los derechos de las personas aquí estamos nosotros para servirles somos salvadoreños ahora el que se va a escribir no se va a escribir o lo van a escribir no se él no es salvadoreño si él tiene un apellido de por ahí afuera en el extranjero el que le va a interesar al país no se dejen ir por la barbita si no me la voy a crecer yo también si tengo bonita barba me la voy a mandar a pintar es ilegal él es ilegal no se dejen ir por cosas así vean soy salvadoreño soy chalateco soy de nueva colección tengo cara de extranjero pero no soy gracias a mi Dios que me hizo así estoy muy agradecido así que no se olviden que ya comenzó la campaña nuestro partido se llama país vamos a comenzar a visitar el territorio a quitarles la venta que le han puesto a quitarles el miedo especialmente a decirles que nos apoyen queremos recuperar el país queremos recuperar las institucionalidades queremos devolverle a los niños su educación sus escuelas buenas allá está el que va a levantar las escuelas con fondos de él lo va a hacer que mi hermano René Cardoza él va a levantar las escuelas las que están ahorita entonces vamos a ayudarles poco a poco les vamos a ir haciendo lo que vamos a ir haciendo porque si lo hacemos ya va a salir él con la misma plataforma de nosotros cosa que en la política no se debe ver bien así que adelante pueblos alboreños quítense el miedo recuperemos nuestro país no tenemos otro tenemos que recuperarlo este es nuestro y no vamos a permitir que vean otras personas querérselo coger a querérselo dañar ni mucho menos que lo vengan basta ya de tanto engaño de tanta mentira de tantas burbujas en el espacio así que ustedes vean quien dice la verdad quien dice la mentira de parte mía le agradezco mucho la entrevista que me ha hecho